El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Cirilo de Jerusalén, Doctor de la Iglesia. San Cirilo nació cerca de Jerusalén y fue arzobispo de esa ciudad durante 30 años, de los cuales estuvo 16 en destierro. Cinco veces fue deserrado, tres por los de extrema izquierda y dos por los de extrema derecha. Era un hombre suave de carácter, enemigo de andar discutiendo, que deseaba más instruir que polemizar, y trataba de permanecer neutral en las discusiones. Pero por eso mismo, una vez lo desterraban los de un partido, y otra vez los del otro. Aunque los de cada partido extremista lo llamaban hereje, sin embargo San Hilario, el defensor del dogma de la Santísima Trinidad, lo tuvo siempre como amigo. San Atanasio, el defensor de la divinidad de Jesucristo, le profesaba una sincera amistad, y el concilio general de Constantinopla, en el año 381, lo llama valiente luchador, para defender a la iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Una de las acusaciones que le hicieron los enemigos fue, el haber vendido varias posesiones de la iglesia de Jerusalén, para ayudar a los pobres en épocas de grandes hambres y miserias. Pero esto mismo hicieron muchos obispos en diversas épocas, con tal de remediar las graves necesidades de los pobres. El emperador Juliano, el apóstata, se propuso reconstruir el Templo de Jerusalén. San Cirilo anunció, mientras preparaba las grandes cantidades de materiales para esa reconstrucción, que aquella obra fracasaría estrepitosamente. Y así sucedió. El templo no se reconstruyó. San Cirilo de Jerusalén se ha hecho célebre, y ha merecido el título de Doctor de la Iglesia, por uno de sus escritos muy importantes que se llaman Catequesis. Son 18 sermones pronunciados en Jerusalén, y en ellos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase. Allí instruye a los recién bautizados acerca de las verdades de la fe, y habla bellísimamente de la Eucaristía. En sus escritos, insiste fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la santa hostia de la Eucaristía. A los que reciben la comunión en la mano les aconseja, hagan de su mano izquierda como un trono, en el que se apoya la mano derecha que va a recibir al Rey Celestial. Cuidado, que no se caigan pedacitos de hostia, así como no dejaríamos caer al suelo pedacitos de oro. Sino que los llevamos con gran cuidado. Hagamos lo mismo con los pedacitos de hostia consagrada. Al volver de su último destierro, que duró 11 años, entró en Jerusalén, y encontró que la ciudad estaba llena de vicios, desórdenes, divisiones, y se dedicó con todas las fuerzas a volver a las gentes al fervor y a la paz, y a obtener que los que habían sido pasados por medio de la herejía, volvieran otra vez a la Santa Iglesia Católica. Muere a los 72 años de edad, y en 1882, el sumo pontífice lo declara doctor de la Iglesia. Muere a los 72 años de edad, Muere a los 72 años de edad,